Sigo en la oscuridad, animas y reposo Todas en la vigilia cantera de los ojos No sé qué puede hacer si una curva del tiempo No recuerda el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo del peligroso agujero de la sangre No a yo no puedo ver más que una noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, tínete sin descanso Sueñero, sobre un papel en el ámbito Sueñero, se pide la de mi alma Sueñero, duérmete y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra y el otro fluye en el cielo El de la oscuridad no conoce el olvido Desvegado en seguir lo perdido A este toro azul, fatiga y sediento De correr la llanada como la luz y el viento Ardo sin preguntar, igual que no hace fuego Sueñero, al besaje cantando el sosiego Sueñero, el imán de un perdente Sueñero, andando entre los durmientes Sueñero, espinarme en la seriedad Sueñero, olvidarte de ella Sueñero, y no vete sin descanso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video